¡Nos de lauj chosen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Aquí está tu manada, tranquila, hermana, aquí está tu manada! ¡No es solo de más del que ahora tú! ¡Sola borracha, quiero llegar a casa! 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 ¡Hay que esperar a que venga a que se ha quedado muy dispensa! ¡Aquí está, ya quedamos al sol! ¡Nos vamos 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 al sol! ¡Ferruesa! ¡Ferruesa! ¡De vuelta!